El plan PRIVE está generando una demanda adicional en el mercado español, sobre todo en el mercado de particulares. ¿Es realista u optimista pensar que podemos mejorar las cifras de matriculaciones del año pasado? Bueno, pues como bien has preguntado Javier, el plan PIVE, a ver, se conscribe únicamente a clientes particulares, clientes de empresa o compañías o rentacar no se pueden acoger al plan PIVE. Entonces, lo que sí ha provocado el plan PIVE es una mejora de la demanda de los clientes particulares. Eso está permitiendo que la caída del mercado respecto al año pasado se atenúe y ahora mismo, dada la variabilidad de las condiciones económicas que tenemos y de las diferentes previsiones, es muy difícil hacer una percepción al 100% exacta de lo que ocurrirá a final de año. Pero sí, esperamos que gracias al plan PIVE se puedan mantener unos niveles de venta similares a las del año 2013, 2012, perdón. Con la nueva línea de diseño de SEAT, muchos modelos se tienen bastante parecido entre ellos. ¿No se considera que eso puede tener una percepción negativa por parte de los clientes? Todas las familias se parecen, entre hermanos nos parecemos. Y lógicamente una gama de modelos de una marca tiene que tener un aire de familia para que tú puedas reconocer un producto de la marca. Si cada coche tuviera una apariencia totalmente distinta, sería difícil reconocer que realmente ese producto pertenece a una determinada marca. Nosotros tenemos unos rasgos claros de unas líneas de carácter, en la línea que recorre el centro del capó, como dividiendo en dos partes el vehículo, la marca clara de las cejas, digamos así, porque, bueno, vamos a, recapitulando un poquito, el frontal de un coche es como la cara de una persona. Entonces, fundamentalmente, esa cara de los hermanos tiene que tener unos rasgos similares como los tenemos nosotros con nuestros propios hermanos. Entonces, se buscan una serie de rasgos que maticen esa imagen de la marca, como puede ser el caso de las marcas del capó con los faros, que, digamos así, asemejarían a las cejas de una persona, la marca del centro del capó que sirve para dar una sensación de mayor amplitud, de simetría al vehículo, lo que es la rejilla. Todos estos rasgos tienen que tener una similaridad en todos los modelos de la marca para que tú puedas identificar al coche. Luego ya, cada uno de ellos, por separado, tiene rasgos, como pasa con los hermanos, que hace que tú te parezcas a tu hermana, pero que, efectivamente, cuando lo ves, veis que sois personas distintas. Un Ibiza tiene más pronunciado el ángulo del faro por debajo, la forma en que termina el parachoques es diferente respecto de un León o respecto de un Toledo. El León tiene sus faros con LED integrales, con una marca diferente de carácter, que es la función de luz diurna que hace el LED, que le hace que se distinga de un Ibiza, pero cuando tú ves un Ibiza con faros de LED, te recuerda al León y, entonces, sabes que son todos hijos de un mismo padre, hijos de una misma marca. Con lo cual, que los coches se parezcan, teniendo una diferenciación entre ellos, no es un problema, sino que, justamente, es una virtud. Y yo creo que, además, es algo que, si analizas el resto de gamas de modelos de los fabricantes, los principales fabricantes, es un hecho que se produce repetitivamente en todas las marcas. Hay una serie de rasgos de carácter que se mantienen. Nosotros, por ejemplo, mantenemos un rasgo de carácter claro en el lateral del vehículo, con unos blister, unas marcas de carácter que recorren el lateral muy marcadas, que hacen que, cuando tú ves aparcado un coche por la parte lateral, y fíjate que de todos los lados de un coche, la que menos se ve, normalmente, es el lateral, ya directamente se ha identificado como un SEAT. Por lo tanto, eso, más que ser un perjuicio, es un beneficio para favorecer la identidad de la marca y la percepción del carácter de la marca. Ahora mismo, SEAT lidera el mercado español, seguido por muy poco espacio de Volkswagen. ¿Usted cree que, con la ofensiva de producto que está haciendo SEAT, se va a aumentar esa distancia respecto a su inmediato competidor? Javier, bien es cierto que la situación entre SEAT y Volkswagen a nivel de ventas, ahora mismo es muy reducida, pero te digo, no solamente entre SEAT y Volkswagen, en el mercado español, prácticamente cinco marcas estamos compitiendo en un espacio de tan solo 1,5 puntos de cuota de mercado, que eso, traducido a ventas, con el volumen que tenemos ahora mismo en el mercado español, son muy pocas unidades. Entonces, lo único que yo establecería aquí es que nosotros, con nuestra ofensiva de producto, lo que estamos es ampliando nuestra gama, aumentando nuestra cobertura de producto, es decir, las partes del mercado en donde se venden coches, tenemos un producto para ofrecerse a los clientes y yo creo que, en estos momentos, teniendo en cuenta la situación del mercado español, donde 8 de cada 10 coches que se comercializan, se comercializan en el segmento B o C, con la gama de producto que tenemos y con las novedades que vamos a incorporar en breve, como es el caso de la carrocería familiar del León, el León ST, estamos cubriendo prácticamente la totalidad de este 80% de la demanda en el mercado español, con lo cual, junto con la tradición de SEAT como única marca española, con la capilaridad de nuestra red de concesionarios, tenemos una buena base para ser efectivamente la marca líder del mercado español. Teniendo ya el nuevo Toledo en la gama y el Ibiza familiar, el Sport Tourer, ¿considera que hay espacio en la gama para un Ibiza de tres volúmenes, es decir, un nuevo Córdoba? Pues bien, esta pregunta es fácil, o sea, con la situación actual del mercado y cómo está organizada la demanda, no habría espacio para ese Córdoba porque, además, no tendría suficiente diferenciación con un Toledo. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una gama estructurada en la que tenemos un Mii como vehículo urbano, un Ibiza con tres carrocerías que cubre el segmento de los utilitarios, un Toledo, que se encuentra a mitad de camino entre un Ibiza y un Córdoba, cubriendo las necesidades del cliente que en el segmento compacto busca una carrocería sedán, con suficiente capacidad para una familia y con un maletero más que suficiente, y luego, por encima de este Toledo, como yo creo que vosotros, como especialistas de producto y del motor, tenéis claramente probado y comprobado, está el León, que por producto, por gama de motores, por refinamiento, en cuanto a las posibilidades de chasis y de equipamientos, está un escalón por encima del Toledo. Con lo cual, en esa estructura que tú hablarías de tener un Ibiza, un Córdoba, un Toledo y un León, tendríamos realmente dos modelos compitiendo en el mismo sector, con lo cual no tendría una lógica en estos momentos. Si en un momento dado la evolución del cliente fuera hacia la demanda de un vehículo en el segmento B, en el segmento del Ibiza, con tres volúmenes claramente diferenciados, pues a lo mejor podría existir la oportunidad de cubrir esa demanda. Pero ahora mismo, el segmento del Ibiza está claramente marcado por las ventas de la carrocería compacta, cinco puertas fundamentalmente, en menor medida el tres puertas y en menor medida el familiar, y el segmento C, que sería el inmediatamente superior, está claramente, digamos, gobernado por la carrocería compacta de tres y cinco puertas, el monovolumen, el, digamos, el SUV de tamaño compacto, y ya después, con un volumen muy parecido, lo que es la carrocería familiar y lo que es la carrocería sedán, en este caso, en la que tendríamos el Toledo. Con lo cual, meter un tercer modelo ahí en medio, o un cuarto modelo, por decirlo así, no habría lugar. ¿Qué aceptación está teniendo el nuevo Toledo en el sector del taxi, que está, de facto, oligopolizado por un par de modelos? Me encanta que además me hagas esta pregunta, porque justamente se ha producido una evolución muy interesante en el sector del taxi durante este año 2013, y SEAT ha pasado en estos momentos a ser la segunda marca más vendida en el sector del taxi, con un Toledo que está muy cerca en ventas del Toyota Prius. Y te puedo decir más que en el mes de mayo hemos sido líderes en el sector del taxi. Con unas ventas prácticamente equivalentes entre el SEAT Toledo y el Toyota Prius, con lo cual quiere decir que cuando tú a un cliente exigente, y un cliente muy especial como el taxista, que pasa mucho sobre el albuante del vehículo que conduce, le ofreces un producto que realmente cumple con las necesidades que él tiene, que es un coche con una habitabilidad generosa, con un maletero muy grande, como el caso del Toledo, y con una mecánica absolutamente probada, fiable, y, bueno, o sea, me iba a repetir, o sea, un coche a toda prueba, con la garantía de estar fabricado por una marca como SEAT, pues realmente el cliente del taxi vuelve al concepto original, aquel coche que en los años 90 era el líder absoluto del sector del taxi en nuestro país, que era el SEAT Toledo de la primera generación. El Urbano UMI se está vendiendo mejor que el Skoda Citygo y el Volkswagen Upd juntos. ¿Acaso el cliente español es chauvinista cuando puede? Yo hay más que diría que el cliente español es chauvinista, es que, lógicamente, la tradición de SEAT en el segmento de los vehículos urbanos es muy amplia. Tenemos que hablar del coche que puso sobre rodas este país, el 600, después, otro coche absolutamente, bueno, arrasador en ese segmento, como fue el SEAT Marbella. Entonces, estamos hablando de una tradición en ese segmento, la vuelta de SEAT en ese segmento, lógicamente, se recibe con mucha aceptación por parte del cliente, y eso que estamos hablando de un segmento que es muy particular, dominado por vehículos con un diseño muy llamativo y, más bien, digamos, de capricho, porque, ahora mismo, el precio de un utilitario urbano, un segmento A, un MI, y de un utilitario normal, un Ibiza, está muy cercano, con lo cual, debe ser, realmente, el cliente, en cuanto necesita un poco más, tiende a subir de segmento para irse al segmento B. Entonces, bueno, pues, realmente ahí, como te digo, la tradición de la marca también genera la red de concesionarios, una red mucho más amplia, también genera la, bueno, pues, una mayor aceptación del producto SEAT frente al de Volkswagen o Skoda, aunque es un elemento que también nos ocurre en otros modelos que comparten ingeniería, como el caso del volumen grande, del Saran, de Volkswagen y de la Alhambra, en el que también, en España, las ventas de la Alhambra son muy superiores a las del Saran. En la nueva gama que habéis presentado, empieza a aparecer la conectividad a Internet como un complemento del navegador. ¿Podemos esperar que haya más servicios orientados a conexión en los modelos SEAT próximamente? Pues, efectivamente, como bien dices, vamos a tener mayor conectividad en un futuro en nuestros modelos, a ver, es una tendencia que, lógicamente, el cliente tiene toda esa disponibilidad en su smartphone que utiliza en cada momento y cuando llega al coche, pues, lo que quiere es tener esas mismas habilidades y capacidades en el coche. Lo que pasa es que hay que procurar que todos estos elementos, primero, no interfieran en la conducción y, segundo, que funcionen de una manera adecuada, porque si tú generas una conectividad que se entrecorta, que no da una cobertura adecuada, que funciona lenta, estás generando una mayor ansiedad en el conductor que puede ser contraproducente para una actividad en la que hay que tener una concentración importante, como es la conducción. Entonces, ahí hay que ir poco a poco y, a veces, no ser el primero. Da muchas ventajas porque, cuando tú ya lo lanzas al mercado, no siendo el pionero, tienes la ventaja, valga la redundancia, de la fiabilidad y de las garantías de un correcto funcionamiento. Seat se acaba de retirar del segmento D generalista que está en clara de caudencia en Europa frente al dominio de las marcas premium. ¿La salvación del D generalista pasa por ofrecer un mejor valor o por ofrecer un precio más reducido? Como bien has dicho, el segmento D está en franca retroceso en casi todos los países de Europa y, además, dominado por las marcas premium. Esto es, quizá, debido a dos factores importantes. Primero, que las marcas premium cada vez han ido haciendo sus productos más competitivos. Entonces, de esta manera, el salto entre el segmento C y el segmento D ha sido cada vez menor, además de tener, con lo cual, no hay hueco en precio por debajo porque entrarías en precios que entrarías en competencia con tu propio producto del segmento C. Luego, por otro lado, tendrías, además, que considerar el cambio de la tendencia en los consumidores debido a la situación económica que estamos viviendo hoy día, con lo cual también ha hecho que muchos clientes sean más conservadores a la hora de comprar su nuevo vehículo, los que lo compran, buscando un segmento inferior más aquilatado, más, digamos, más adaptado a sus necesidades reales, más que una necesidad de prestancia o de apariencia, teniendo en cuenta también el crecimiento en cuanto a equipamientos, posibilidades y refinamiento de los segmentos inferiores, del segmento C, fundamentalmente. Y en todo ese aspecto, con toda esa coyuntura, te encuentras con un segmento D, con una situación muy complicada. Yo te diría que podríamos ver lo que pasó hace bastantes años en el segmento E, en los años 90 o finales, sí, realmente a mediados de los 90, el segmento E, el superior, presentaba un montón de marcas generalistas, allí estaban los Renault Safran, los Citroën XM, los Peugeot 607, Ford Scorpio, Opel Omega, todos estos coches, que eran del segmento E generalistas, ahora, hoy día, no queda prácticamente ninguno. Todos estos modelos han sido sustituidos por modelos del segmento D más grandes, que intentan quedarse, algunos de ellos, a mitad de camino entre un D y un E. Entonces, es una evolución del propio mercado, que cuando va subiendo más de precio en estos momentos, busca más una especialización o, digamos, un atributo premium a su producto. En la historia reciente de la marca, ¿se ha planteado alguna vez tener tejido productivo dentro de España, fuera de la comunidad autónoma de Cataluña? Tú bien indicas el producir en otros sitios, nuestra producción principal la tenemos en la fábrica de Martorell, donde además tenemos nuestro centro técnico, nuestro centro de diseño, y nuestro principal objetivo es llegar a la plena capacidad de la fábrica de Martorell, que todavía no la hemos conseguido. Cuando lleguemos a ello, lógicamente, para la evolución y el crecimiento de SEA, tendremos que plantearnos el incrementar nuestra producción en otras fábricas. E, inicialmente, lo más lógico es, antes de construir una fábrica nueva, porque es algo que es muy costoso y muy complicado, sería, a través del grupo Volkswagen y de todas sus factorías, buscar esa capacidad de producción adicional que tendríamos. Ahora mismo, por motivos lógicos de sinergia en la producción de nuestros modelos, tenemos la producción del Toledo en la República Checa, la producción del MIE en la República Eslovaca y de la Alhambra en Portugal. Todas ellas, todas ellas, las tres factorías pertenecientes al grupo Volkswagen, en donde producimos nuestros modelos, al igual que nosotros en Martorell, pues practicamos hoy día el Audico 3. Con lo cual, primer objetivo, llenar la fábrica de Martorell. Una vez llena la fábrica de Martorell, si necesitamos más capacidad de producción, lo lógico será buscarla saturando una factoría del grupo Volkswagen que tenga capacidad de producción, antes que ir a construir una factoría nueva. Mirando al presente, pero también al futuro próximo, 5 o 10 años, estamos hablando mucho últimamente de tecnología, de conectividad, de gadgets. Para toda esa gente que nació en los años 90, tradita las nuevas tecnologías, ¿cuál es la visión que tiene SEAT para con ellos como clientes a medio plazo? Está claro que lo que el cliente busca en el automóvil ha variado muchísimo en los últimos años. Hemos pasado de que cualquier chico o chica estaba deseando cumplir los 18 años para sacarse el carnet y tener un coche para así tener el premio de la movilidad, de la independencia, de la libertad. Ahora mismo, que eso ya no es necesario cuando... O sea, no necesitas tener un coche para poder tener libertad de movimientos o ir a cualquier sitio. Entonces, está claro que las tendencias en el mercado automóvil han cambiado muchísimo. También, por lo que decíamos antes en la entrevista, el tema de la conectividad. La gente lleva su smartphone, tiene conexión con internet, conexión a redes sociales, conexión a su correo electrónico, un montón de elementos directamente en ese dispositivo y que cuando llega al coche quiere tener también esa disponibilidad. Con lo cual, lo que está claro es que el automóvil tiene que adaptarse a esta evolución de las tecnologías, a esta evolución de la demanda del cliente, para poder satisfacer lo que el cliente busca. Y en ese camino, pues sea tal igual que el resto de fabricantes, pues lógicamente cada vez vamos incorporando más elementos. Hace años, ¿quién iba a pensar que un vehículo como el Ibiza iba a tener de serie sistema de navegación? Y hoy día lo ofrecemos con la versión tech del Ibiza. Entonces, es algo que la propia evolución del sector involucrada por la propia evolución del cliente va trayendo al automóvil. Lo que pasa es que siempre el automóvil tienes que tener una percepción que el desarrollo en un coche es mucho más complicado, porque es un producto que aguanta más años en el mercado. Un smartphone prácticamente cada año sale uno nuevo. Segundo, todo el teléfono no lo dejas en la terraza cayendo en el agua, mientras que el coche está cayendo de todo ese agua, ese granizo, por la noche y luego a la mañana siguiente no lo han movido y estamos a 40 grados y le están cayendo 40 grados del sol de plano. Y tiene que funcionar también debajo de ese agua torrencial, como a 15 grados bajo cero, cuando un fin de semana te vas a esquiar, como ese día en Sevilla a 45 grados a la sombra. Y eso es algo que hace que el automóvil, en todos sus desarrollos, tenga que ir más lento, porque tiene que garantizar la fiabilidad de eso en un producto en el cual, usándolo, puede ser un accidente que puede tener trásticas consecuencias, con lo cual no es solamente hacer algo y ver lo que ocurre y luego con la experiencia del cliente mejorar el producto, que es como pasa en muchos otros sectores, o tener que desarrollar el producto de manera que garantice la plena satisfacción, una fiabilidad a toda prueba y además la garantía de su usabilidad y su utilización en el tiempo.